Y ahora les vamos a mostrar la exposición de las fantásticas acuarelas de un pintor, o mejor dicho, de un maestro de pintores. Nos referimos a Francisco Carrillo. Eran 13 años sin exponer obra en Jaén y Carrillo se estrena con la obra Una tarde de luz y color, un trabajo en acuarela en el que destacan los retratos perfeccionistas, dibujos con mucho color de la catedral, con perspectivas imposibles, hechas posibles por los pinceles de este artista jienense, Francisco Carrillo. La muestra se puede ver hasta el 11 de diciembre en la Sala de Arte. La muestra se puede ver hasta el 11 de diciembre en la Sala de Arte. La muestra se puede ver hasta el 11 de diciembre en la Sala de Arte.